Muy buenas a todos, sobre todo aquí que me estás viendo y vamos a dar comienzo otra vez Banjo Kazui, que nos habíamos quedado pues nada, pues aquí, pues haciendo un poco el gamba, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no va esto? A ver, empezamos mal Ahora, ahora sí, me voy a bajar un poco de volumen, porque estás un poco He cambiado la orientación, aquí el chico de los cambios He cambiado la orientación de que, bueno, pues Ahora, esta es la pantalla pequeña, y en la pantalla grande tengo la play, tengo la switch y tengo tal, y no sé, pues ahora se ve mejor Ahora puedo jugar a juegos, pues guay, sabes, que no está en el... me he pasado el horizon en una pantallita, pues esta de 17 pulgadas tiene, pues una cosa así, así que el ordenador ahora lo tengo aquí y lo demás lo estoy jugando en la otra, bueno, vamos a recolectar un poco de jiggies de estos, o como se llame, las piezas de puzzle y notas porque me he dado cuenta de que en el siguiente mundo necesito como 100 notas más cosa que no tengo ni por asomo me han pasado una combinación que me han dicho que tengo que poner en estos números de aquí y que lo encontraría en otro sitio pero bueno, pues manda la... eso es 3, 1, 2, 1, 1 se mete la combinación esta, donde están los silbatos del barco y te sale una pieza, digo, vale entonces, vamos a hacer caso 3, 1, 2 1, 2, 1, 1, 1 a ver ahora me han troleado y ahora se borra la partida se hace todo, es un bug de esos catastróficos de la época, pero no ahí sale una pieza de esta no sé dónde sale la combinación esta, donde se consigue pero bueno está bien tenerlas porque tenemos poquitas piezas también y este mundo creo que viene bien porque es bastante grande pero pues este es el último capítulo que voy a traer del capítulo este y cuando consiga traer los demás no, cuando consiga recolectar lo suficiente iría por más pero es que es eso, necesito porque es que encima me pasa una cosa que es que consigo muchas notas pero luego por lo que sea me matan y se reinicia todo se me va todo al traste y como que no apetece así que nada poco más ahí que me ahogo vamos a coger estas piezas de aquí y expectantes hoy, bueno hoy no sé cuándo estaréis viendo esto si me tarda el vídeo ayer estuve, el capítulo de ayer me tardó ¿ves? es que me caigo o me mato ahora tiene este y me mata también ala, pues me recupero me tardó como, no exagero 5 horas en YouTube en subirme el vídeo del Banjo Kazui 5 horas que luego ni se subió porque dije, es que a las 2 de la mañana digo, yo me voy a ir a la cama ya y lo he subido hoy y se ha subido en 10 minutos pues eso no sé qué estoy haciendo quiero ir a... ¿a dónde quiero ir? vale, quiero abrir eso pero para abrir ese eh... ah, vale tengo que darle algún interruptor a esos de ahí vale y para subir ahí vale llego así, llego así y me ahorro no así que nada y lo estaré subiendo esto bueno, pues esto termino de grabarlo lo renderizo y lo subo renderizar me va a tardar unas 3 horas más que nada lo digo porque es que a la noche es el... el vídeo este de Nintendo que no es directo o sea, no es un direct ni es nada de eso o por lo menos no pone que sea direct es una cosa rara es una... no sé, es una cosa rara no, no, no y ahora voy a morir voy a morir voy a morir no, no voy a morir de todas formas te vas a cagar porque te voy a petar toma y no ha valido para nada ¿no? vale entonces voy a intentar grabarlo justo pues en ese momento y tenerlo subido prontito bueno, prontito pues nada más tenerlo sube no no es que le he ido demasiado rápido no no pues yo llego hoy llego así ahí está vale conseguimos las piezas y que será que es lo que nos tiene preparado Nintendo pues yo sinceramente creo ya lo iré comentando cuando vaya pasando pero yo creo que va a ser o sea anunciarán juegos sí lo suyo es que anuncian ahí va si tengo tiempo lo suyo es que anuncian juegos y como llego hasta allí ahora la manía más rápida de llegar en tan poco tiempo anunciarán juegos pero tampoco nada del otro mundo yo creo que será un poco es que a ver la Switch esto es algo que yo creo que la gente no nos lo está hablando mucho pero es que la Switch no es una Play y no es una Xbox Capitán Obvious pero la Switch tiene un montón de peculiaridades como consola que no están aprovechadas para nada en ningún juego y de hecho el juego que más aprovecha las funcionalidades de la Switch es el Undo Switch o sea fijaos entonces ¿que anunciarán juegos? pues posiblemente sí cógelo 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 ahí está oh cero ay mi madre que nos quedamos aquí encerrados no sí yo creo que anunciarán algún juego nuevo alguna cosa así esperada hay una chica de ¿esto es un bicho de estos? no una desarrolladora me parece que es o programador alguien que trabaja en en esto en Animal Crossing que le ha debido retuitear a algo de o sea la noticia esa de Nintendo ¿no? que no sé son cosas que dices bueno pues es trabajadora de Nintendo pues pues que le retuitea y que lo haga pero normalmente pues si hace eso pues cabe pensar ¿no? que es porque hay algo pensado de Eva de Animal Crossing para para ese vídeo no sé porque yo esas cosas ni me las creo ni me las dejo de creer son suposiciones que hace la gente con muy buena intención pero no sé no sé no sé no sé no sé qué mostrarán no sé qué mostrarán lo veremos todos juntitos aquí el barco este a ver aquí solo huevos si hago así no si hago así nada así que nada pues estos vídeos de baño que voy a hacer es al final darme unos paseos un par de paseos por cada mundo para verlos bien y luego ya haré yo mis porque es que donde más se aprovecha el juego es en hay una pluma no me interesa las ventanas estas se pueden romper hay dos ah vale sí eran como dos cristales diferentes ahí va qué guay dos pájaros de un tiro hala qué te ha parecido no me dan un logro qué pena vale consigo esto mumbo y esto a ver ni nada más no hay jiggis aquí no hay ahí va a ver que te mato que te mato hala no ni por matarlos a todos ni nada no hay nada aquí bueno me he conseguido alguna pieza de alguna nota musical o no está mal no está mal ay dios mío a ver por aquí seguimos subiendo aquí por el tema del barco es que es que es un montón de sitios y de cosas que se pueden hacer aquí es una pasada aquí es donde hemos empezado vale entonces esta zona vamos a dejarla ya como como inspeccionada ¿no? vamos a subir a lo más bueno a lo más alto no vamos a ir a esta parte de aquí así que es lo que quiero que anuncien en el video este pues es que yo ya yo creo que con saber que voy a tener el mes el mes siguiente yo creo que me doy por satisfecho y ahora en enero o sea que algo que tener en el mes siguiente que me vaya a comprar ¿no? que sea de utilidad hay de grutil hay uno y mierda es que al final esas caídas me van a matar el mes que viene en febrero Bayonetta Bayonetta va a caer el Dark Souls creo que es en marzo no lo sé ahí creo que o sea va a caer también Dark Souls para Switch pasa que no es exclusivo y yo me refiero a exclusivos ¿qué tiene pensado Nintendo de exclusivos en esto? que me interesa a mi y sabía que me iba a dar y aquí me voy a caer y aquí este me va a matar y se va a acabar el vídeo ahora mismo a ver no nos enfademos aquí hay el mumbo tío yo aquí iba perfectamente con saber lo que voy a tener de exclusivo ese mes a mi ya me vale ni espero mucho ni algo siempre se espera no siempre es una cosa pero no sé es como me recuerda a lo que pasó cuando cuando el Pokémon Direct este que hicieron el año pasado que anunciaron que al final la gente van a anunciar un nuevo Pokémon para Switch van a anunciar no sé al final pusieron Ultra Sol Ultra Luna y el y el Pokémon Tournament y que pasó que la gente la indignació pero total al final pues eso se le exige más a Nintendo por la parte yo creo que también pero también por el público que tiene no es un público muere hay que eh he aprendido de mis errores ensayo error vale ese sitio vale es lo que tenemos es donde tenemos que ir ahora ¿no? para conseguir el vale y como se llega vale hay que llegar hasta allí volando no volando no llego ni pa dios pero es que ni pa ah vale igual vale hay que hay que atravesar desde allí desde todo recto vale ah bueno mira se puede hacer y o que anuncie un Banjo Cafu nuevo claro que sí lo que pasa es que si sale un Banjo Cafu no va a salir para la Switch me temo me temo que no va a salir para la Switch por el por tema de licencias así ya no sé que haya que hagan algún chanchullo raro eh Microsoft y Nintendo lo dudo lo dudo mucho vale pero aquí no es a ver va piezas hay jo es que para conseguir las malditas aquí igual muero por lo de las avispas vale aquí es para entrenar mira digo es para entrenar lo de para que no me mate pues ya me han matado ahora a volver a conseguir las malditas ay dios mio bueno pues nada yo me centro en coger las piezas de puzzle esas y ha tomado pues ya como total 10 minutos de gameplay estaba bien es que es es trabajo que me tengo que volver a hacer es lo que me fastidia las estas no se pueden romper ¿no? no no esas no tienen que tener algún color especial como Sevilla a ver nos habíamos quedado en esa zona de allí ¿no? vale bien a ver luego que tampoco buceado ni o sea tiene que ser otro submundo aquí vale me quedan cero vidas yo se lo digo eso vale tengo que llegar allí pero no se como hacerlo vamos a ya bucear un poco más inspeccionar un poco más la zona y vamos a dejar el capítulo por lo menos que ya hemos visto bastante más ¿no? así que nada pues el vídeo lo tendremos pues el del supuesto directo este que no es directo hay que dejarlo claro no es directo pasa que ya sale solo directo no se lo habrán dejado programado para ay va pero para va tengo que parar eso y eso todavía no puedo pararlo mmm y tengo cero vidas no me la quiero jugar no se no se que anunciaran no se pero vamos que este año Switch tiene que tiene que hacer algo para que no se es que si supuestamente dicen que quiere vender Kimishima 20 millones que vas a hacer para vender 20 millones es que que no que no que no y un Metroid Metroid seguramente venda pero tampoco tampoco mucho no lo se y Pokémon me tiene que sacar Pokémon si saca Pokémon entonces si me creo que vaya a vender 20 millones o más madre mía Pokémon en en Switch cuando estoy trabajando que algún videojuego me ha tocado vender había madres que me preguntaban si eh y algún Pokémon para si había algún Pokémon para la consola esa y yo decía no el Pokémon nada más que tenemos el Pokémon te decía lo preguntaron bastantes o sea no fue una ni dos fueron bastantes mujeres bueno en general vienen las madres pero bueno fueron las que nos preguntaron que a ver si hago un Pokémon más para la para Switch y no y yo a algunos les decía bueno pero espérate porque este año igual para las navidades del año que viene igual tienes no sé qué que yo no tengo que decir eso pero bueno como como vendedor no tengo que decir pero como fan de Nintendo sí me tomo esa licencia ¿qué le voy a hacer? si el veneno no es tu cuerpo yo llevo en mi piel a ver aquí voy a conseguir el Mumbo ese porque no joda hay hay un tiburón aquí oye ¿por qué tengo este comentario aquí? que no me doy ni cuenta que le quedó un comentario a ver oh es un tiburón que está oh pobrecito oh es un delfín es un delfín ¿qué te pasa? ayuda estoy atrapado quitad esta cosa de encima vale bueno pues vamos a ver si podemos ayudar al señor delfín a ver y ya terminamos el vídeo pues con una buena acción ¿no? al final es lo importante a ver sube vale vamos a echarlo aquí a una vista vale igual tengo que subir el nivel del agua y subir más para arriba vale esto es irme cargando aquí a esta gente ahí otro otro mierda ese me lo tenía que tragar pero no importa porque voy a recuperarme la vida así como tiene que ser ahí está esto que es ah lo del ancla voy a cargarme a estos primero porque voy a querer farmear me va a dar me va a dar muere muere marinero vale yo consigo esto ahora saltamos y se la vamos al delfín y me puedo ir a la cama pues con una buena acción hecha ¿no? que lo que los diferencia de los de la desgracia ajena es hacer o no acciones buenas ahí está porque no no la he abierto en canal ni nada claro esto es vuestro vale ahí nos nos defeca una pieza de puzzle bueno hemos visto que los peores ¿no? en este mundo así que nada vamos a ver si lo conseguimos y finalizamos el capítulo fíjate que yo pensaba ahí está y que guay que majo a ver ¿a cómo se sale de aquí ahora? me pregunto ahí ahí está ay que buena saga tenía Nintendo antiguamente y ahora también pero es que las de antiguamente ahí está ahí está pues tenemos cuatro no sé cuántas a ver voy a ver un poco las las estadísticas estas Beauty Dolls Rusty Bucket Bay que es en el que estamos ¿no? vale hay dos de esas mirad las que nos quedan o sea las piezas de notas que nos quedan y piezas ahí o sea tengo para echarle toda la tarde aquí así que nada gente vamos a dejar para aquí el capítulo ya el capítulo igual un poquillo más corto no 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 le daba que sí pero bueno no pasa nada lo he dicho gente un abrazo muy fuerte estoy mirando para aquí las vemos el siguiente no 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 pero por qué me sale aquí todo ahí activa la esto es lo que sale cuando sale el game over esto no lo hemos visto antes yo sí me ha salido game over muchas veces pero mirad esto ayúdame Banjo no me encuentro bien os soy pájaro acabados Grunti gana no voy a tardar mucho en ir mirad qué bellezón Gruntilda Grunti es una belleza Aratuti es mucho más fea y sale Mumbo Mumbo ahí rata tío que me ayuda y luego mirad cómo queda aquí y esa por nuestra hermana porque tampoco ha perdido mucho el encanto ¿no? tu hermana quiere charlar contigo ahora game over lo dicho gente nos vemos en el siguiente capítulo chao